¡Gracias! Se prepara Manuel Móncada Azul, Roberto Medina Blanco. Con el hombro, ¿te acordás con el hombro? Para el otro lado. ¡Castiva, castiva! ¡Gracias! ¡Castiva, castiva! ¡Pega, pega! ¡Gracias! ¡Es una pelea! ¡Es una pelea! ¡Esa! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué� hasta la baja! ¡Hue! ¡Qué micro! ¡P regalas, bruta! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale,種! 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 ¡Buenas! ¡Buena, dame,種! ¡Desde! ¡Eso es go! Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo. Vamos, que tina. Vamos, Carlos. Marqu y sale, Marqu y sale. Carlos, Marqu y sale. Ya voy. Venga vos. Venga, venga, marca, marca, marca. Marca. ¿Es más tez? ¿Es más tez? ¿Es más tez? Venga, maestro. Vamos, Carlos. Marqu y sale, Marqu y sale. Está cansado. Vamos, vamos. ¡Bien! Otro más. Otro más. Está cansado. Venga y sale, venga y sale. Venga y sale. Tiempo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yήσigach! Azul, eh? ¡Ey! Ganador azul, Leonardo Fernández, Argentina.